Vanessa Ayala García ha sido la vecina afortunada de Nerva en el sorteo público de la campaña que sea de Huelva, promovida por la Diputación Provincial de Huelva con la intención de incentivar el consumo de productos y servicios locales, consistente en una cesta de productos fabricados en tierras onubenses. La acción consiste en mostrar en cada municipio una cesta con una selección de productos y servicios que representen la excelencia de Huelva. Esta selección ha estado expuesta en el Ayuntamiento de Nerva durante un mes antes del sorteo efectuado entre los clientes de los comercios del municipio, quienes han recibido una papeleta por cada compra realizada, que después han depositado en una urna situada en el mismo sitio. La concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Nerva, Pilar Silva, ha sido la persona encargada de proceder al sorteo. Esta campaña ha consistido en que Diputación nos mandó esta magnífica cesta de productos expresamente de Huelva, de toda la provincia. Me gustaría, para conocimiento del público, que mucha gente, la gente que haya ido a los comercios donde se han estado repartiendo las papeletas, sabrán cuáles son los productos que se hacen en la provincia. Pero consumimos muchos productos hoy en día y no sabemos que están hechos en la provincia. Tenemos flor de sal de Salinas de Isla Cristina, tenemos aceite de oliva de Almazara, ecológica, tenemos también oleodiel, que está hecho con oliva virgen o aceite de oliva virgen, vino de fresa de bodegas 10 nuevos, tenemos vino de chucena, que es bastante conocido, de Nuestra Señora de la Estrella, vino del condado andaluz, tinto cosecha, de nubas, zumo de naranja, Don Simón, que es muy conocido, también se hace aquí en el Andévalo. Y tenemos la fábrica de jamones y embutidos basques, las conservas de los hermanos de Ayamonte Lola, usisa, que es también un filete de caballa bastante conocido. Tenemos muchos productos que desconocemos y la Diputación de Huelva se ha encargado precisamente de dárnoslo a conocer a través de esta campaña que sea de Huelva. Entonces, esta campaña lleva aproximadamente en la calle un mes. Hemos entregado, bueno, hemos entregado los supermercados, concretamente han entregado una papeleta a la persona que haya comprado cualquier producto de los que he mencionado y muchos más de la provincia de Huelva. Y ahora vamos a dar sorteo a ello. Voy a abrir la caja que está presentada y vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada de esta magnífica cesta. Bueno, pues vamos, yo misma voy a hacer de mano inocente. Bueno, pues la premia en este caso es Vanessa Ayala García. Vamos a llamarla por teléfono. Vamos a llamarla por teléfono. Esperemos que no la cojamos ni en la siesta ni trabajando. Parece ser que no. Bueno, pues no ha habido suerte. En principio, ella es la ganadora. Un poquito más tarde supongo que si hubiera mi llamada me contestará y si no, pues la volveremos a llamar de nuevo y le diremos que ha sido la ganadora de la campaña de Diputación de Huelva, que sea de Huelva. Y procederemos a darle la entrega en el momento que contactemos con ellos. Muchas gracias. Acabamos de hacer entrega de la cesta de productos que sea de Huelva, que la Diputación Provincial ha ido repartiendo por toda la geografía onubense para promocionar los productos que sean de Huelva. Magnífica iniciativa de la Diputación, puesto que da a conocer no solo lo que en Huelva todo el mundo conoce, que todo el mundo habla de la gamba de Huelva y del jamón de Huelva, pero Huelva, en cuanto a referencias gastronómicas, es mucho más. Y en productos agroalimentarios, pues ya lo hemos visto con esta cesta. Aparte de eso, pues hay gente que está conociendo ahora, que por ejemplo en Huelva, pues hay una de las fábricas de productos cosméticos más antiguas de España, que es el Instituto Español, que también hemos tenido productos de hecho. Por lo tanto, pues nosotros mostrar nuestra satisfacción, porque haya gente que haya consumido productos de Huelva para poder llevarse esta cesta, que es lo que al final es el objetivo, el que la gente no solamente conozca, sino que consuma productos de Huelva, que hagan que nuestra tierra, que es una tierra absolutamente de primer nivel en productos agroalimentarios, pues vaya a más. No solamente en agricultura, en sectores primarios, sino en sectores ya secundarios y terciarios, como es la comercialización de este tipo de productos no vendidos a granel, como se vendía antes el aceite o el vino, sino que ya estén etiquetados, que tengan sus marcas, que tengan sus referencias de calidad, que es lo que la Diputación pretende, dando a conocer todos los productos que en Huelva hay, que son de primerísimo nivel, desde el aceite ecológico de encinasola, hasta la flor de sal de la salina de Isla Cristina, hasta los productos del Instituto Español de Hinojo, es decir, desde los cuatro puntos más equidistantes de la provincia de Huelva hemos tenido productos en esta cesta, y una nervense, pues los va a disfrutar gracias a que ha consumido productos de Huelva. Esta acción supone dar continuidad a una campaña que siempre genera muchas expectativas entre los ciudadanos y en el sector del comercio provincial. Desde que comenzó hace cinco años, que se ha de Huelva, ha obtenido un gran éxito en su objetivo de trasladar la imagen de la provincia asociada a la calidad y la excelencia de nuestras materias primas y servicios. Bueno, pues la campaña que se ha de Huelva se lleva haciendo, es una apuesta de diputación desde hace cinco años, lo que se pretende es que, bueno, que apostemos por los productos de nuestra tierra, que tenemos unos productos estupendos, y que se lleve a la provincia, a cada uno de los municipios de la provincia de Huelva. Como hemos dicho, cuando hemos estado conversando, pues Nerva puede ampliar esta cesta con los empresarios de la zona trayendo productos de esta tierra. Y nada, yo creo que es una campaña muy positiva, es atractiva, es divertida, porque invita a los vecinos de cada municipio a participar, a que conozcan los productos, y que los consumamos, que es el interés principal. ¿Qué repercusión, qué éxito está teniendo esto? Porque me ha comentado que es la quinta edición, ¿no? Ya te entran ustedes datos. ¿Esto cómo se está valorando por parte de la ciudadanía? Pues bueno, yo creo que la valoración es muy positiva. La técnica que está aquí te lo podrá comentar mejor que yo, pero es súper positivo, porque la gente acoge muy bien esta cesta y se ve que los empresarios cada vez participan más, porque está teniendo mucho éxito, y además se hace una promoción de publicidad gratuita y demás, entonces es muy positiva. Pues nada, este proceso se desarrolla en todos los municipios de la provincia y las entidades locales. Estamos dándole publicidad a todos los productos de la provincia, que hay muchos que la gente desconoce por desconocimiento, no sabe que se hacen, que son nuestros, y entonces para que llegue a todos los municipios, a toda la gente de nuestra provincia, todos, y que sepan de qué va. Oiga, veo de todo, vino, aceite, es una buena cesta. Conserva, embutido, de todo, es que hay de todo, y hay más, lo que pasa es que no se puede llenar toda una cesta con todo lo que tenemos, entonces vamos repartiendo, depende de los municipios, pero es que hay muchísimo, muchísimo. Tenemos la página que sea de Huelva, que invito a todos a que se metan en ella y vean todos los productos y servicios que en realidad tenemos en nuestra provincia, que es que es muy rica, y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Me imagino que participarán en empresas de toda la provincia, Norte, Sur, Este, Oeste, Sierra, Costa, Levalo. Todos, todos, y desconocidos y conocidos y demás, porque es que el Instituto Español nadie sabía que era de Huelva, Don Simón nadie sabe que es de Huelva, o sea, hay muchas cosas, y hay más que nadie sabe, que productos nuevos, como el vino de Diezmo Nuevo, que es de fresa, un vino de fresa, que está saliendo ahora, pues hay que darle publicidad a todos nuestros productos. Pues es una iniciativa, la verdad, que es importante, porque sirve para dar a conocer los productos de nuestra tierra, quizás es un poco desconocido la producción de productos alimenticios que tiene en nuestra tierra, y esto es un buen escaparate para darlos a conocer. Porque habéis los ailos, ¿eh? Sobre todo en los supermercados, en los centros de alimentación. Claro, la mayoría de los productos son alimenticios, pero bueno, tenemos otros, como de cosmética, incluso hasta libros han aportado, y es una buena oportunidad eso, para darlos a conocer, y que podamos darle valor a lo que nosotros producimos, que digamos, en nuestra provincia, tenemos una buena calidad en lo que producimos, y debemos darle mayor importancia. Agradecerle otra vez a la Diputación la cercanía que tiene a los pueblos, ¿no? Y en este caso, pues, qué mejor que con los productos que tenemos. Y bueno, ya sabéis que desde el Ayuntamiento, junto con Juanfran, pues vamos a promocionar todo este tipo de actividades. Desde que comenzó su itinerancia por la provincia de Huelva en junio, esta campaña promocional ya ha recorrido multitud de localidades de las comarcas unubenses, desde la sierra hasta el Andévalo, pasando por la comarca minera, el condado y la costa de Huelva.